Esta es la entrañable historia de una pareja especial, diferente, una pareja dispar, e incluso bastante random para la época. Por un lado un cántabro de pura cepa, curtido ya en unas cuantas batallas en esto del fútbol, que no les engañe ese metro 67. Ese pequeño gran hombrecillo fue capaz de llegar con una maleta cargada de sueños al Real Madrid. Dos temporadas y una sufrida visita al sardinero bastaron a Pedro Munitis para darse cuenta de que su sitio no, no estaba en Madrid. El destino le tenía preparado un encuentro con otro hombrecillo, aunque este, un poco más grande. Servio, 2-0-2, random o no. Juntos formaron el dúo Saka Puntos. Ya se pueden imaginar el porqué. Y juntos formaron una de las parejas de la liga en la temporada 2006-2007. Más allá de lo meramente futbolístico, su puesta en escena resultaba entrañable para afición, compañeros e incluso rivales. Su complicidad en el campo se tradujo en números. 11 goles de Ziggic, 11 asistencias de Munitis. 4 goles del Cántabro. Por las 5 asistencias del Serbio. El 1'67 de estatura no fue problema para que Munitis le pillara el gustillo a eso del juego aéreo. Gol de Ziggic. Gol de Munitis. Aunque el fuerte del Cántabro estaba en esa zurda. En esa visión de juego que dejó conexiones como esta. Todo esto se tradujo en una temporada de esas en las que todavía hoy trae grandes recuerdos a la afición. Una pareja con tanta química sobre el verde, que cuando el serbio ya no estaba en las grandes noches, Munitis seguía brindándole ese cálido abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!